El aporte Acá vemos entonces algo, podemos decir verdad, de la vida y del martirio de Juan Bautista. El rey Herodes, allá, digamos, su compañera, su concubina, su hija, esta fiesta y una danza. Resulta que Herodes era, digamos, el poder político de alta alcurnia, el rey. Y tenía él un aprecio por Juan Bautista, aunque Juan Bautista le criticaba, porque era un auténtico profeta. Y Herodes se quedaba dividido. De un lado, sabía que Juan Bautista era un hombre de Dios. Sabía que las cosas que Juan Bautista decía eran ciertas. Sin embargo, estaba la situación de hecho y él estaba dividido. Él recibía la crítica, pero no sabía bien lo que hacer. Y finalmente, verá, por causa de esta danza de Herodes, acabó cortando la cabeza de Juan Bautista. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es que nos enseña esto? En nuestra vida, nosotros también tenemos, digamos, situaciones que nos dejan divididos. Hacer esto, hacer A, hacer B, hacer C. ¿Cómo uno se define? Se defina usted obedeciendo a Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. En un primer momento, esto puede dejar, no sé, o confuso o dolorido, pero a la larga, Dios te recompensa. Dios te ilumina, Dios te concede muchas bendiciones que uno ni siquiera imagina. No se deje engañar por las trampas del mundo, pero trate de seguir y obedecer y escuchar a Cristo Jesús. Y una vez más, pidamos que el Señor nos bendiga. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.